Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Nuevo día de competencia en el Mundial de Qatar, donde la rebelión de los chicos es más que evidente. Se vivió en la primera fecha con Arabia Saudita y hoy se pudo corroborar con la selección de Marruecos y con Costa Rica. El combinado centroamericano dirigido por el colombiano Luis Fernando Suárez se impuso 1 por 0 a Japón, que fue quien llevó las riendas del juego, manejó los tiempos y controló el balón. Sin embargo, Costa Rica tuvo una sola opción clara de gol a raíz de un error en la saga del cuadro nipón. La aprovechó y se quedó con los tres puntos. Ahora sueña con clasificar a los octavos de final, solo que la fase de grupos la tercera fecha la cerrará contra la selección de Alemania, cuatro veces campeona del mundo. Por otra parte, Marruecos derrotó 2 por 0 a Bélgica, una de las mejores selecciones en la actualidad a nivel mundial por su nómina y por su historia. Sin embargo, los encabezados por Kevin De Bruyne y Eden Hazard no pudieron hacer nada contra el despliegue físico y el adelantamiento de líneas que mantuvo una presión alta constante por parte de los marroquíes que se llevaron los tres puntos gracias al 2 por 0. Sin embargo, ellos también tienen sus piezas claves. Una de ellas es Sijek, una de las figuras de la Liga Premier de Inglaterra. Así que está más que claro que el Mundial de Qatar no se va a ganar de camiseta. Y los chicos también pueden llegar a avanzar de ronda. Por eso, los invito a mi canal de YouTube o a mis redes sociales para que sigamos analizando lo que ocurre en Qatar 2022 y por supuesto, hablar de lo que más nos gusta de fútbol y de la Copa del Mundo.